Es una obra que presenta la orfandad y la necesidad de afecto, perdón, comprensión y búsqueda de respuestas en un encuentro de tres hermanas de diferente padre. Para contarnos más acerca de esta apuesta en la escena nos acompañan dos actrices. Cuéntenos chicas, ¿cómo están? Ellas son Fiora Díaz y Miriam de la Torre. ¿Cómo están? Bienvenidos a misceláneas. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos de qué trata esta obra que está escrita, pues, por Mariana Daltaus. Así es. Bueno, la obra trata, como ya lo dijiste, sobre la ausencia, esas ausencias y carencias que tenemos de los padres, a veces de la madre, a veces del padre, a veces de ambos. En este caso es la ausencia de la madre. Abandona a tres hijas de diferente padre y estas hijas se encuentran luego desde muchos años, cuando la madre ya falleció, se encuentran en la casa para juntarse y reconocerse y recién conocerse y saber que son hermanas. Claro, pero tú haces ese personaje, pues, que rompe esta escena dramática, porque tú haces el personaje como que la hermana del medio, ¿no? La irreverente. Sí, un toque, la que niega quizá, la que por asuntos de miedo, temor, hasta un poco de cobardía, uno trata de colocar corazas siempre encima para que esas cosas no le duelan. Ese es mi personaje, lo trata con mucha ilumina, ¿no? Tú eres la hermana mayor, ¿no? Sí, yo soy la hermana mayor. La hermana mayor es la más complicada, la más cuadriculada, que pasa por momentos bien difíciles y va a la casa en búsqueda de una respuesta, básicamente. Que no demuestra, en todo caso, este afecto, ¿no? No demuestra, o es muy rígida. Claro, se controla mucho, se mide mucho, no demuestra sus sentimientos, porque creo que no ha superado todavía el abandono de la mamá. Claro, pero todo gira pues en torno a que esta una de ustedes trata de unirlas, de juntarlas, ¿no? Sí, es la menor. La menor es la que tiene la consigna, es lo que la madre ha pedido solicitado, de juntarnos a las tres y contarnos que somos hermanas y encima que nos han dejado en la casa de playa y que quiere, ella desea que vivamos las tres juntas. Claro que sí, pero también hay algo muy interesante que conversábamos hace unos instantes, es que el director, Jaisen Perkovich, o sea, está dirigiéndolas, vaya la redundancia, a tres mujeres, una obra escrita por mujer, por una mujer. Entonces, ¿es muy difícil ese enlace que hay entre el director y ustedes? Yo creo que no, porque el mismo carácter del director que es Jaisen es divertido, bien suelto, más relajado, y creo que con una persona así fluyes más y te desembols de otra manera que un director rígido. Claro, otras entrevistas que he podido ver de ustedes es que se mencionaba mucho la carga que tenía cada personaje, porque estamos hablando de un tema pues actual, ¿no? La orfandad, ¿no? Entonces, ustedes cuando interpretan pues estos personajes tienen que ponerle de repente mucha carga. ¿Ha sido difícil trabajar un personaje dramático? Bueno, sí, siempre, pero hay siempre como un disfrute, ¿no? Es como, es algo extraño. Claro, como un reto, pero sí, o sea, algo que estás tocando cosas que te duelen, de hecho porque siempre hay ausencias en la vida de todos ahora, creo, y tienes que tocarlas pues porque es el tema de la obra, pero a la vez hay un disfrute, hay un disfrute al actuarlo, ¿no? Al revivir, tienes que revivir de nuevos momentos, experiencias. Su personaje también siempre está al punto del desborde, ¿verdad? El del hermano de Nueva York es complicado porque se está desbordando en escena, entonces es muy difícil porque está el público, el público a veces da un sentimiento, y es difícil porque tienes que volverte a remontar cosas para que fluya y fluya en todas las escenas. Claro, y para que mantengas pues al público en expectativa de qué es lo que va a pasar, de verdad, qué van a decir. ¿Cuánto dura la obra, chicas? Está durando una hora y veinte, hora y veinte minutos, y ya estamos en el parque de la exposición, en el que atiende el ensayo. Genial, pero también han tenido dos meses de preparación. Sí, sí. En verdad la chanda del trabajo empieza desde antes, ¿no? Claro. El teatro empieza dos meses atrás y hemos empezado los ensayos con Heysen dos meses. Claro, ahora lo importante y hay que contarles al público es que esta es una reposición que en su primera presentación fue dirigida pues por la misma Mariana Daltaus con actrices como Donisa Regui, ¿no? Rita Sánchez también me comentabas. Rita Fernández y Karen Espano también. Claro que sí, pero lo importante es que ellas ya habían visto la obra. Una de ellas, tú me comentabas, ¿no? Que ya habías visto esta puesta en escena y en todo caso representa pues esto, una motivación nacerla, ¿no? Sí, en verdad la historia me pareció linda cuando la había una iglesia francesa y las actuaciones me gustaron un montón. Y nunca imaginé que después, años después, o sea, Heysen vendría a proponerme de interpretar un personaje que es el personaje que hizo el mismo. Claro que sí, de estas chicas que no se pueden perder y vamos a hacer la invitación pues al público para que vean tres historias del mar. Una gran puesta en escena, escrita pues por Mariana Daltaus y dirigida por Heysen Parcovich. Sí, estamos todos los viernes y sábados a las 7 y media. 7 y media en el Parque de la Exposición del Teatro de la Cabaña. El Teatro de la Cabaña, en el Teatrín de Lenzá, las entradas súper baratas. Claro, son comodísimas. Sí, 20, solo en general, 10 estudiantes. Y estamos en las 7 y media viernes y sábados hasta el 28 de noviembre. Así que invitamos a todos para que vean la obra que está buenísima. Claro que sí, hay que apoyar pues al teatro y a estos grandes talentos que están aquí con nosotros. Muchas gracias chicas por estar aquí con nosotros. Gracias de ti. Bien, y vamos a continuar pues con información en mis en la... Gracias.